El día de hoy conoceremos la historia de Shin Sonic y que carajos está pasando, por qué es así, por qué está comiendo a todos, todos los créditos son para Evan Nimas, el canal que vamos a estar reaccionando, todos los links aquí en la descripción, eh. Let's go! Pero, ¿qué te pasó, Sonic? Gente, déjenme pongo de este lado para que lo vean bien, pero ven, ¿qué carajos tiene Sonic? Está un poco delgado, tiene como una caja de regalo. ¡Oh, ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio! ¿Qué, qué dice? ¿Alguien le pudo entender? No, no lo alcancé a leer bien. ¿Qué? ¿Pero? No, 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 espérate, espérate. Ay, no, 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 ¿qué hice? Ok, gente, ¿quién dijo que Sonic era para niños? Por favor, ¿dónde, dónde carajos está Luisito? Comunica ahorita. ¿Lo, lo, lo quedrán de tener? Ah. Madre santa. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué puedo con Sonic? Ay, no, te creo que va a hacer todo el camino y ahora se va a comer a todos. Lo hará, ¿verdad? Ay, no, 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 Sonic. Sonic, ¿qué estás haciendo? Va, pero se... O sea, vean, ustedes saben que a veces vienen cosas medio turbias, ¿no? Aquí Sonic le dice, ¿eres tú quien ha estado convirtiendo mi comida en pedazos de chatarra de metal incomibles? Ya ve que... Ok, esto tendrá consecuencias, ¿vale? ¿Cómo se dice? O sea... Ok, esto está turbio, ¿eh? Está turbio con Sonic. ¿Por qué hacen esto? Hola, Sonic. Ok, el señor se murió, ¿no? ¿Ahora está corriendo? Ah, no, que... Se acabó, se acabó el video, gente. Vean, de hecho, ¿ya me puso a reproducir otro? Parece que esto es lo que está como... En el ojo del huracán, gente, ahora... Todo lo de Sonic y estas cositas medio turbias. Está atrás, va a estar ahí. Lo sabía, lo sabía. No, el zorrito. Ok, a ver, según yo, después de tres semanas que pasaron... Desaparición otras personas o con reportes similares. Más o menos, ¿no? Bestia. Necesito aprender inglés, gente, ya. A la de ya, por favor. Ok, si no, igual los dele van pausando, ¿no? Porque si no, estaría pausando todo el video. Madre. Pero, ¿qué es esto? ¿Alguien me puede explicar qué estamos viendo? Ok, están diciendo que estamos viendo como las cámaras que pudieron captarlo. Vemos aquí a Sonic como... Como iba pasando como por las calles. Ay, madre santa, que iba volando o algo así. Bueno, ahí parece como calamardo, ¿no? No. No tienen una lógica, no tienen alguna lógica. ¿Y ahora? ¿Ya se acabó el video? Ya menos acaba este segundo video, gente. Ay, mamita, pero... Estamos viendo como la evolución de Sonic, ¿no? Ay, no, no. ¿Pero qué es eso, manito? Siguiente video. 14 de noviembre de 2016. Un oficial de policía llamó, no sé qué, para reportar... Bueno. Hicieron un reporte de una cámara. Como de... O sea, que llevas aquí de... Sí que llevas como en el... En la cabeza o te pones en el pecho, ¿no? A ver. ¿Y esto? Ya, ya, ya. No, no, no. Ya parece todo documental, ¿eh? Madre santa. Si estoy grabando. Imagínate, no estaría grabando. ¿Entonces esto sí es de verdad? 14 de noviembre de 2006, gente. ¡Ay, no! Sí es real. Totalmente lo confirmo, gente. ¿Vean qué le pasó a Sonic? No tiene ninguna... ¡Ay, no! ¡Los zorritos! No tiene ninguna lógica, gente, esto. ¿Qué? ¿Pero cómo? O sea... Ay, no. ¿Y esto qué? Ah, no, bueno. ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno! ¡No salten, gente! ¡No salten! Eh... ¿Hello? Ok, la... Eh... El cuerpo del oficial fue encontrado la mañana siguiente en una estatua, ¿vale? Ok. Bueno. Entonces parece que no tenemos oficial, ¿eh? Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ok. El público se le ha recomendado evacuar el área eh... con... con el... la... con el alta de desapariciones, ¿no? Algo por el estilo. Eh... Bueno. Para no causar un poco más de pánico. Yo ya me hubiera alargado, ¿eh? Me hubiera ido a... 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 No sé. a... 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 Groenlandia o... No sé, algún lado por ahí, ¿no? ¿Ese era Sonic? Ok. Tenemos el último, me parece, gente. A ver, dejen, chicos, si es el último. Porque según yo... No, 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 no. Toda falta ese y otro. Ok, ok, ok. Son dos más, gente. Ok, 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 ok. Yo como lo conozco, Sonic azul, Sonic azul, Sonic rojo. Está viendo todo el desastre que ha dejado Sonic, ¿no? Mira, ahí está... Ahí está... Ahí está Tails. Brota, ¿tú sabes qué ha pasado aquí? ¿Tiles? Sí es Tails, ¿no? Tails. ¡Ay, no! No, pues no era. ¡Ay, ya está Sonic atrás! ¿Qué les dije? Agárrense las pantunflas, por favor. Tienes que hacer algo. ¡Ay, no! Poco cáncer, ¿eh? Poco cáncer. ¿Pero este qué se cree? ¿Este qué se cree para estar haciendo todo a todos? ¡No! Ya valió que eso. ¡Ve esa cosa! ¡Bien! ¡Sale, Jorge, sale, Jorge! No, pues bueno, si estás creciendo como... La bestia... Más grande del mundo. ¡Mira esto! No puedes ser Sonic. Sonic jamás haría esto. ¿Qué le hiciste a Tails? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué te inspira estar haciendo esto? Son muchas preguntas. Déjame mostrarte... ¡Ay, Dios! Bestia. ¡Hasta se iluminó todo! ¡Mira! ¿Estamos en el cielo? ¿Qué es esto? No, las gemas del infinito. ¿Qué es esto? ¡Las super esmeraldas, gente! ¿Llora? ¿Llora? ¿Qué le ha de faltar? ¿Qué le ha de faltar? O sea, ¿qué pasará con esto, no? Recuerden que le estoy traciendo un poco medio enloquecedo. Tal vez no sé exactamente. ¿Qué le ha de faltar? ¡Madre santa! ¿Pero...? ¿Cómo? gente se ha acabado pero que ha pasado con nuestro compañero con el sonic rojo y queda el último vídeo gente aquí está madre santa bueno 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 ahora creo que no vamos a ver a sonic quiero pensar que va a estar todo enfocado al sonic rojo como yo lo ubico no que se me fue el nombre no recuerdo como se llama la verdad ok igual les digo gente si ustedes yo me estoy entendiendo un poco pero no sé cómo es explicarles si o sea si ustedes le quieren pausar para para alcanzar a leerlo y esto y esto como carajos van a detener a ese sonic de hecho parece que es la defensa de los eeuu lo que se está encargando de sonic gente madre madre padre celestial a ver esta es su boca de sonic vean esta es una vale y esto es unos dientes y adentro tiene dientes también o sea tiene una boca bueno tiene una boca dentro de otra boca madre santa esto qué carajos es hay no hay no hay no 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 quién nos va a poder defender gente miren vean la lengua viene desde hasta acá vean esto ¡Ahí no! hay no bestia bestia No, 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 a ver Estoy inmediatamente entendiendo gente Porque pues también es mucho texto Y pues al no entenderla todo el texto Pues obviamente no le estoy entendiendo Al 100, obviamente aquí si tú le pausas Le vas a entender Perfectamente porque entiendes Exactamente a qué se están refiriendo O para qué lo necesita o qué está pasando ¿Vale? Pero A lo que yo le estoy entendiendo Es que estaban buscando Las gemas Lo que haría que si consigue todas las gemas Se haría más poderoso aumentando Notoriamente las desapariciones ¿Vale? Varias partes De los Estados Unidos Declaró guerra Marcial Bueno, han dicho Ya declararon la guerra contra el Sonic ¿Vale? ¿Llorar? Se acabó Se ha acabado gente Madre santa Recuerden gente Que todos los créditos Son para Evan Nimas El canal que vamos a estar reaccionando Todos los links Aquí en la descripción ¿Eh? Pero pues ¿Qué carajos quieren que les explique? Yo no sé qué carajos Pasa con el Sonic Ya no es el El Sonic que todos conocemos Que hace la voz Luisito comunica En sus películas No, no, no Este es otro tipo de Sonic No sé qué carajos No sabemos si consiguió Todas las gemas Del infinito No sé Es una locura Pero igual ustedes Díganme qué les pareció Coméntenme gente Y si les gustó Bueno, pues dejen su like No olviden suscribirse Y nos vemos En un próximo video Antes de que venga Sonic ¡Gracias!